Solón Guerrero, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, afirma que el sector tiene buenas expectativas al cierre de año por las cifras de exportaciones y podrían tener mejores números que el 2020. Sí, creo que es bien importante tomar en cuenta las cifras de exportación, valorarlas, hacer el análisis de las cifras de exportación que la ganadería siempre va apunteando, pero creo que también es muy importante el hacer una valoración de la situación interna del productor Para este año se espera de que haya unas cifras finales de exportación muy superiores a las del año pasado, cuidado un 20% arriba, esto obedece principalmente a los buenos precios que tienen los mercados donde nosotros exportamos tanto lo que son quesos y principalmente la carne, que quisiéramos que lógicamente se trasladara un poco más ese beneficio tanto a los consumidores como a los productores que no necesariamente sucede así. Pero Guerrero asegura que por lo que sí hay preocupación es por los altos costos de producción y la variabilidad climática que podría afectar la planificación de verano en el corredor seco. El tema es un invierno irregular, hay muchas zonas en las que no ha estado lloviendo de manera regular y entonces eso ha afectado de alguna manera la planificación para la alimentación de verano, el cual se espera que sea un verano muy fuerte, principalmente en la zona seca, pues en todo lo que es la franja del Pacífico, la parte norte, alguna parte de la parte norte, a occidente, entonces eso de cierto modo nos ha sacado un poquito de equilibrio en cuanto a la preparación para la época seca. Dado la relación de precios versus costos de producción, en la cual también tienes que agregarle el tema del cambio climático, el invierno que no ha sido tan regular, entonces son ciertos factores que también hay que tomar en cuenta. Entonces hay que hacer análisis bien exhaustivo del tema de las exportaciones y también de la situación del productor actualmente. Hay que ser muy ingenioso para poder seguir mantener lo que ya tenemos y seguir creciendo porque los costos tanto de combustible, insumo, logística, le sumas el tema medioambiental, entonces nos ponen en una situación en la que tienes que ser muy innovador y tratar de ser lo más eficientemente posible. Quisiéramos estar en mejores condiciones, pero pues creo que estas son las que están actualmente y tenemos que trabajar con estas y luchar con estas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.